Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo vídeo que os las dos parte 33 bueno Este juego casi lo termino aquí mañana lo voy a terminar hoy voy a subir tres vídeos el adiós youtube remasterizado de después ayer en la parte 33 este y la parte 34 vale pues ya está y un descanso para mi canal porque es haciendo muchos vídeos estoy ya alto donde me lleva vale no sé no aquí no no aquí no vale no sé yo no sé por qué tienes que ser tan precioso si jessica y a dónde tengo que ir yo no lo sé nerd espérate tú eres ella dijo para preguntar ¿no? quizás yo no lo sé yo solo quería saber tú eres nerd también lo sé no 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 lo oscuro no no me agrada no me huele bien ella lo controla o yo tengo que controlar esto yo tengo que controlar sí si soy tonto madre mía yo tengo que controlar la luz me gusta ¿еленos hijos de casa llegados? no normalmente no hasta el fin no si pienso que puedo ¿voy a venir? sí claro um ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Como... ¿Por qué quieres venir? No lo sé. Oh, desculpe. Nos... ¿Qué están haciendo los dos aquí? Me desculpe, padre Laudernalte. Hemos quedado después de la escuela para... un jornal? Estabamos simplemente dejando. ¿Por qué tengo una cosa en la cara? ¿Blake? No estás en problemas aún, Blake. No quieres estar en problemas, ¿no? Solo quedes conmigo. Quiero que te digan lo que estás haciendo aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Tengo que llamar a tus padres? Solo que te digas... No, por favor. Solo quiero que nos sean amigos. Por favor. Lo siento. Lo siento. O perdón. Yo qué sé. Jessica. Jessica, mira a mí. ¿Puedes orar conmigo? ¿Puedes ayudarme a hacer esto? Es cierto. ¿Por qué no vayas a casa, Blake? No vayas. ¿Puedo interrumpir algo? No fue así. ¿Entonces qué querías? No lo quieras. ¿No lo dirás? Es que yo soy uno de las pocas personas que veo los subtítulos. Y vamos a ver más en el video. El juego. Vamos. El videojuego. ¡Hey! Quiero que te diga... Blake, por favor. Esto es suficiente. Nada es lo que pasa, pero necesito que nos quede. No, no... Todo está bien. Puedes queder, joven. ¡Suscríbete! ¡Joder! La casa... la... casi digo casa. La... el colegio es grandis... grandisimo. ¡Joder! Aquí ya... cientos metros cuadrados. What the fuck? Yo... yo me importa un garajo. Yo me voy. No, no, no puedo salirme. ¡Joder! Otra puerta. No, no. Quiero irme. ¡Quiero irme, coño! Me da mala pinta. Corro. Corriendo. Ah, me llamo Blake. Vale. Pues me llamo Blake. ¿Blake? ¿Blake? ¿Es un nombre, Blake? ¡Pueda, me! ¡Vale! 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 No, no, no quiero hacer nada. ¡Lasme al junto! ¡Eh, otra cosa! ¡Ah! Esa es la clase de música. No. No puedo abrir puertas. Bueno, ya está muerta la tía Yo, investigando Muy bien Tío, ¿se ha desaparecido ella o qué? Otra vez la foto de Jessica y el otro ¿Puedo agafar? ¿Coger? ¿No? ¿No puedo coger? Pues no No, no, no puedo Vale Pues no sé Estoy buscando a Jessica Pues me voy La única solución Me voy Pues me voy No, no puedo ir Es una cárcel de este colegio No me deja ir ¿O es el personaje que está tonto? Ah, vale Tenía que ir aquí Madre mía No, bueno, no me extraña He visto el profesor ir para allá Y, ¡Voila! Está muerta No, bueno, media muerta No sé qué crees que ves No sé qué crees que viste Adiós Adiós Adiós